pero realmente uno dale si bueno un poquito me falta un poco la instalación del el plugin sdc++ para visual a la vez el visual estudio y otra cosa importante es que bueno voy a abrirlo por mientras ya para que vayamos viéndolo después ustedes van a estar grabado esto, tienen que grabar una clase también se los voy a mostrar mejor dónde está si se van a la educandus acá se han grabado en 2020 ya las clases van a ser más o menos la misma materia que el año pasado así que si ustedes igual quieren revisar por x motivo la clase del año pasado para adelantar algo así ningún problema la diferencia es que el año pasado solamente grabé las clases y algunos alumnos me decían que si voy a hacer un tutorial para que esté más condensado porque las clases son más largas de lo que puedo hacer un tutorial entonces este año voy a hacer eso, voy a hacer un tutorial donde explico mucho más rápido la clase y así ustedes no se pierden tanto de repente una clase de dos horas y revisando todos los contenidos es como muy complicado así que creé esta lista de reproducción en el cual hay uno actualmente de introducción que habla un poco de la bienvenida al curso igual y de ahí como un introduccionario que es Unreal luego una instalación donde está acá cómo se baja el Unreal lo vimos que expliqué recién y acá luego hay un video de 23 minutos que hablamos de la interfaz inicial que es como la bienvenida al curso así que todo eso está disponible también para que lo puedan tener además que está también arriba el plan de clases para que lo revisen ahora si a ustedes por ejemplo les gustaría indagar más en algún aspecto no hay ningún problema, ustedes me lo dicen yo preparo la clase y la integro en alguna de las otras clases que yo preparo ya la idea es que acá ustedes pueden aprender también más cosas de las que a lo mejor están dentro del ramo obviamente es algo muy complejo hay que ver si se puede dar pero la idea es esa entonces con la orden real a ustedes les va a aparecer esto si se fijan acá hay unas categorías estas son más o menos nuevas también que le aparece juegos film, televisión, arquitectura, ingeniería y construcción y automóvil, diseño de producto y manufactura nosotros vamos a crear juegos y acá le van a aparecer los proyectos recientes al poner juegos a usted le va a aparecer esto que va a ser un template lo más probable es que a usted solamente le aparezca en blanco ya no le aparezca en ningún template ya no le aparezca en ningún template y eso es porque en el launcher en el launcher de epic ahora en la última versión y llega a cintales automáticamente entonces tienen que ir acá a opciones ya que dice paquetes de plantillas y características que son casi 2,6 GB es harto ya entonces ustedes si ustedes no tienen mucho espacio por ejemplo no es necesario que lo instalen porque vamos a hacer todas las cosas de cero pero igual es bueno porque cuando ustedes están acá ustedes por ejemplo vamos a crear un proyecto en... no hace no vamos a ver el third person ahí está es nuevito por ejemplo acá voy a crear cualquier proyecto ya ya les explico solamente para que entiendan el tema de las plantillas si fijan yo acá ya tengo un personaje caminando, corriendo, saltando ya entonces y tiene física colisiones fijan entonces ya vienen con algo por esto y hay plantillas para varias cosas ya ya pero como les digo si tienen problemas con espacio no es necesario que entre las plantillas acá tenemos the fifth person el personaje que ya parte con un arma y disparando el flying lo que hace es un un juego de una navecita que se puede mover como un... en tercera persona este es un juego de puzzles que está pensado más en juegos como de... para celulares el... rolling que es un poco una... un poco similar a lo que es el... el de... el de... el de... el de... que es una bola que va dando vueltas y va botando cosas el third person se lo acabo de mostrar el top down es... pero tiene una que está más arriba y además esto es con point and click si ustedes quisieran hacer un juego de point and click por ejemplo de... ya marcan este... este template ya tiene un juego ya... principal funcionando esto es muy parecido a lo que es el flying con la diferencia que esto... ehm... este es una... un... una navecita que va disparando y esto también en otra perspectiva esto es... ehm... reglamentada esto es... esto por ejemplo si ustedes quisieran hacer un juego de... de plataforma en... en... le recomiendo usar esta plantilla ya... porque... automáticamente tienen al personaje eh... se mueve hacia el lado y la cámara lo sigue ya... después vienen 2Ds hay scroller que es... muy similar a esto pero... como el nombre lo dice es en 2D acá ya no trabajamos ya con... con modelos 3D sino que trabajamos con... con... con sprites ya... tenemos... un vehículo que es un vehículo estándar para juegos de auto acá tenemos un vehículo más avanzado que... que... por ejemplo la diferencia es que este vehículo solamente se mueve para todos lados este vehículo tiene física cada una de la... de la rueda funciona como por separado y tiene como... amortiguación eh... es mucho avanzado y finalmente está la realidad virtual que ya... con este ejemplo uno se puede transportar y puede agarrar objetos ya... así que lo que no... los que no... los que no... los que no... han hecho... eh... realidad virtual aumentada vamos a trabajar también con este... con este motor ya... entonces vamos a partir con un cliente blanco por mientras acá... vamos a poner los settings iniciales del proyecto acá... eh... pregunta... quieres usar un proyecto en Blueprint o una semana más ya... la única diferencia es que cuando... cuando parta el proyecto eh... se van a crear algunos archivos en semana más para poder compilarlos ya... si nosotros elegimos Blueprints y después queremos crear eh... algún código de semana más no hay ningún problema solamente creamos un archivo y luego lo... luego lo compilamos ahora... cuando nosotros creamos también una plantilla hay varios actores que se van creando automáticamente que son el personaje principal el Game of que es... después vamos a... vamos a entrar más en detalle pero es un tipo de clase que controla como el mundo en general eh... entonces cuando nosotros elegimos acá esto... la plantilla se hace o con Blueprint o con semana más ya... acá en este caso es lo mismo podemos ponerle semana más por ahora para que cualquier ya listo para ser compilado eh... luego... acá pregunta qué tipo de calidad que nosotros queremos si nosotros pensamos hacer un juego móvil debería ser escalable 3D o 2D si queremos hacer un juego de PC continuamos a la máxima calidad posible ¿no? luego el Ray Tracing eh... pongamos la Disable porque no la vamos a ocupar que es para hacer eh... eh... celular o móvil y finalmente acá nos va a decir si queremos eh... partir con una Starter Content o no ¿ya? en este caso le vamos a poner que sí para que más o menos veamos con qué cosas podemos trabajar entonces entonces vamos a partir con clase 1 una clase porque vamos a ver que existe clase entonces 2021 crear proyecto ¿alguna duda está acá chicos? no no cualquier duda que tengan no hay problema que me interrumpan ¿ya? por eso yo tengo una duda pero no sé si me lo ha respondido porque se me cayó un poquito el internet si la dejé en las preguntas ¿cuál de los... cinco paquetes que se los dejé son necesarios? ¿no es necesario? ah si lo dije eh... el contenido de inicio es necesario ¿ya? de ahí para abajo no de hecho estaba comentando recién que si tú quieres partir con alguna plantilla tú ocupas tú instalas el paquete de plantilla y características la fuente del motor y símbolo de editor para depuración de rodillas no es necesario que lo instalen ya de hecho no lo instalan ¿ya? el paquete de plantilla y características podrían instalarlo así que... si es que tienen espacio en el computador si no... no hay problema así que vamos a querer cosas de cero bueno cuando partimos con... con CMOS más se demora un poquito más porque eh... porque lo que hace es eh... cumplir el código ¿ya? por eso se demora un poquito aquí... ¿dejen que me haga el tiro y se reestudio? Ya, cuando nosotros creamos un proyecto Les va a aparecer Yo lo instalé por ejemplo en Unreal Project Y acá, clase 2021 Esto es todo el código que a ustedes Les va a aparecer Donde el binario Son las combinaciones que hace El config Cualquier configuración que ustedes hagan dentro del motor Se les queda guardado acá El content es más importante Porque va a todo el contenido que nosotros creemos Este, no lo ves Porque es solamente un caché Es muy similar al intermediate También al caché Que eso por ejemplo cuando ustedes Versionen algún proyecto No tiene que estar ni el intermediate Ni el save Ni el binario Solamente tienen que versionar el config, el content Y el source ¿Ya? Resolva el código Y fíjense ya me hizo acá mi primera Mi primer archivo en cpp Luego está el visual studio Para abrir el visual studio Si presiono doble click Se me abrió esta ventana No dice me abrió dos veces Y luego acá está el proyecto ¿Ya? Se fijan que están real Por lo tanto si usted es presionando Desde acá Se le va a abrir el proyecto ¿Ya? Que pueden abrirlo de ahí O del launcher Como lo vimos delante Pueden abrirlo de aquí Iniciar Y después de escogerlo O pueden abrirlo directamente acá Con el motor seleccionado ¿Ya? O seleccionan el motor Lo abren Y después abren el proyecto O la haciendo alegría acá Yo generalmente La hora de acá Porque es más rápido Entonces les presento un real engine Esta es la interfaz Primero vamos a crear Un nuevo nivel Ya File New level Default Por aquí Más en blanco ¿Alguien puede instalar ya en real? Yo estoy Como al 98% Dice Clip Ya es súper Pero todavía está ahí Yo lo tengo listo Pero era porque Lo tenía instalado anteriormente Ya es súper Ya hay instalado Pero otra versión Y esta también Ya falta poco Ya sí Igual puede trabajar Con la versión anterior Si son pocos los cambios En realidad Sin más que nada Para que entiendan un poco Lo que es la interfaz Ahora Y Ya no importa Pero tranquilos Hoy día vamos solamente A hacer una introducción Pequeña De lo que es Unreal Y en la próxima clase Vamos a hacer cosas más interesantes Ya Lo importante es que ustedes Hoy día Puedan tener instalado todo Y ahí lo pueden abrir Y puedan ver esto Primero Los que no tengan Computadores tan potentes Lo más importante Es ir a Setting Ir acá a Engine Scalarity Setting Y pueden ustedes Elegir la calidad De cómo quieren ver El proyecto Lo tanto Si acá yo le pongo Low El proyecto Se va a ver bien feo Pero El computador Va a funcionar Mucho mejor Ya Acá mi computador Igual es bueno Entonces Le voy a poner Cinematics Sin ningún problema Ya Y además Como estamos trabajando En un proyecto vacío No Tampoco No tenemos Muchas cosas en escena Así que no hay problema Pero ahí ustedes Dependiendo el computador Que tengan Pueden ir bajando Los settings Hagan 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 eso Para que no No tengan Problemas De eso Ya recuerden Acá Setting Scalarity Otra cosa Es que acá Igual Ustedes pueden Ir sacando Algunas cosas Por ejemplo Si no quieren ver Efectos de atmósfera Lo sacan El fog Tampoco me sirve Bueno La grilla Dejemos Las partículas Siempre sacan Las partículas Porque no No importan Mucho Para trabajar Todo lo que está Lúcido El anti-alesin Los decals De ahí Ustedes van eligiendo También Que quieren ver Bueno Esta es la pantalla Por defecto De Unreal Bueno Excepto Este levels Que no aparece Inmediato Vamos a sacar Y este Wall setting Tampoco Vamos a darle Para que le aparezca Así Para que aparezcan Esas dos ventanas Vamos a Windows Levels Ya Si le aparece En otro lado Ustedes pueden Tomarla Y arrastrarla Como ustedes quieran Ustedes pueden Configurar Como quieran En su editor Por ejemplo A mi me gusta Tener todo Acá A la derecha Por decir algo Entonces Lo vamos tirando Por el lado Si te fijas Acá tengo Una pantalla Más limpia Ya Pero en general Me gusta Más o menos Como linea Por definido Está acá Contemplo Cera abajo Liner Levels No Esto está bien Falta El World Setting Ahí me siento Más cómodo Ahí ustedes Tienen que ver Cómo Cómo se sientan Más cómodo De ustedes Vale Acá arriba Le va a aparecer Esta que estaba Estrellando Todo el rato Si le hace Un doble clic Le aparece Esta ventanita Que Le hace También Un pequeño Tutorial Ya Igual Recomiendo Que lo hagan Por eso Lo voy a ir Explicando De hecho Podríamos Partir Con Con esto Lo primero Lo primero Es que este Es el No me molesto Perdón Pero No me gusta mucho Ya Esto del medio Es el juego En sí El nivel El editor El editor de contenido Otro Acá Nosotros Podemos Movernos Con las letras W A S De El Watts Que se ocupa Para videojuegos Para que se mueva Tienen que tener Presionado El botón derecho Del mouse Ya Primero Si lo mueven Dejando siempre Botón derecho Del mouse Presionado Van a poder girar La cámara Para donde ustedes quieran Y además Con las letras Que les dije El Watts Van a poder moverse Ya es como Un poco Comenzó En un chute Entonces Si hago W Me acerco Si hago Por tema S Me devuelvo La A Izquierda La D Derecha Ya Los que tengan abierto El un rey Aprendo hacerlo Ya Además Con la letra Q Vamos a bajar Y con la letra Q La letra E Vamos a subir Entonces ya tenemos Las seis letras Que imagina Que ustedes Ya las conocen Porque han jugado Juego Y es un estándar Que no debería resultar fácil Ya Pero siempre Siempre Con el botón Derecho Del mouse Presionado Ya Si dejan El botón Derecho Del mouse Presionado Y la Por ejemplo La S Se mueve Se aleja En realidad A una velocidad Si yo Con la rodilla Del mouse Con el scroll Yo lo subo Va aumentando La velocidad Se fijan Y también Si me acerco Entonces yo Tengo una movilidad Un poco Más Más grande Y no tan precisa Y al contrario Si yo bajo La rodilla del mouse Se empieza De a poquito A poner Más lento Y más preciso Ya Ya Entonces Por ejemplo Si yo quiero ir A ese lugar Imagínense Que esto es un nivel Gigante Y quiero ir acá Yo me acerco Rápido Y de a poquito Voy bajando La velocidad Y me posiciono En el lugar Que yo quiero Ya Ese es el movimiento Y cuando ustedes Colocan un nivel Principal Le aparecen Varios objetos Si fijan Estos Ya Aquí primero Hay un domo Que está afuera Que es el sky star Es un domo Que simula el cielo También hay varias cosas De un real Para ir cambiando Que tenga más nubes Que esté más oscuro Ya se lo vamos viendo Un poquito más adelante Estas siempre Dijelas por defecto Porque son La La luz Este Es el skylight Que lo que hace Es hacer rebotar La luz En En el domo Para que Se vea un efecto Como más natural Como de luz solar Y este Es un atmospheric fog Este es un poquito Antiguo Ya Yo le recomiendo Eliminarlo Y buscar algo Que se llama Atmospheric fog Que es No, perdón Este es el mismo No, perdón Es el exponencial fog Es el nuevo Ya funciona mejor Solamente Este de acá Es un Es un reflection Que lo que hace Es capturar Las reflexiones Como por ejemplo De objetos Que estén brillando Como espejo El agua Entonces Estén agregando Un material A algún objeto Y tiene que estar Puesto este Esther Y finalmente Por defecto Viene Un Player start Que el player start Nos va a identificar Donde Parte Nuestro personaje Principal Generalmente Estas cosas No se toquen Excepto El fog Que les dije Que coloquen Este mejor Porque el nuevo Y funciona mejor Lo demás No se toca Viene por defecto Y así Ya tenemos Una visión Más Bonita De lo que queremos No sé Si fijan Ya Se vive La luminosidad Hay un cielo Y este Flor es solamente Un match Yo voy a mostrarlo De inmediato Ya Si fijan Aquí a la derecha En el button liner Nosotros podemos ver Todos los objetos Que están en pantalla En escena O en el nivel Entonces Si presionamos También Doble click En Flor Por ejemplo Al tiro Hace el posicionamiento Acá Yo puedo estar Lejos En el agotor de click Y me lleva El tiro Donde está El objeto Aquí seleccione Layer star Sky Sky Esfer Si fijan En un domo Está como Un planeta Que está afuera Layer star Floor También Nosotros podemos En vez de hacer Doble click Acá Nosotros podemos Marcarlo Desde el editor Y presionar La F Es lo mismo F de focus Para que se acuerden ¿No? Profesor A mi me quedaron Algunas dudas Con respecto Al movimiento De cámara Entendí que se usaban Las típicas WSD Pero ¿Cómo hacer el giro? Con el mouse Yo ahora voy a presionar El botón derecho Del mouse Y voy a mover El mouse ¿Te fijas? Hacia el lado Hacia arriba Solamente estoy Moviendo el mouse Ya Y si me quiero mover Sin dejar de presionar El botón derecho Del mouse Yo aprieto el WSD Y la Q Y la E De hecho yo Cuando trabajo En Unreal Tengo Tengo Casi siempre El botón derecho Apretado del mouse Que si no No hace nada Ahí estoy moviendo El mouse Y no No hace nada Entonces con el botón derecho Yo lo agarro Lo muevo Y puedo moverme Con el WSD ¿Te fijas? Y otra duda Que me surgió Era Después la esfera De reflexión ¿Es invisible La cámara? Sí Todo esto es invisible Este 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 Y este Son todos invisibles Y sin la esfera Por ejemplo Cualquier cosa Que sea espejo Agua Cualquier cosa Que refleje La luz No funciona No entendí la pregunta Perdón Que sin la esfera De reflexión Cualquier cosa Que sea Un espejo O el agua No funcionaría El efecto Como de reflejo No No funciona ¿El mismo? No Vale Aunque tú le entregas Solamente el material Pero el que hace el cálculo Y con el track tracing Y todo eso Lo hace Y colocar una segunda esfera De reflexión Que es No es necesario Ya No Era más que nada En caso de que Si colocando dos Va a pasar cosas como Raras Como que los Efectos de reflejo Se distorsionen O algún similar así No No porque todo el efecto De reflejo Viene dado por el material Esto solamente te dice Hacer cálculo Si tú colocas dos esferas Vas a tener dos esferas Haciendo el cálculo Y significa que tu juego No va a ser tan bueno O sea Porque se van a demorar más Hacer los cálculos Hacer los cálculos Hacer dos veces Claro Entonces Ya Con una base Sobra Y no hay que poner más Ahora si no hay ninguna No hay ningún material En escena Que se refleje Puede sacarlo Sin ningún problema Sin ningún problema Pero aquí solamente También va a reflejar Los materiales Que hay Entonces Es mejor dejarlo Por si acaso Ya no afecta Muy bien Igual tiene una Tiene una Una esfera Que las cosas Que están dentro Se reflejan Entonces Ahí debería Se deberían Agrandar El radio La influencia ¿No? Ahora claro Si tú pones Una Si tú quieres Por ejemplo Acá solamente Hay en el este Y colocado tres esferas Fuera de esto No hay ningún problema Eso se puede hacer Este tiene dos esferas Pero no están Dentro del otro Entonces no hay problema No te calculas Las cosas dos veces Ya Movimiento Profesor Una duda Que ya mencionó Que uno puede Colocar más esferas Como puede Una cosa Chiquitita ¿Uno puede hacer Que la esfera Vaya siguiendo la cámara? ¿Esta? Si la esfera De reflexión Podría Ya Si ahora No es recomendable Porque al mover la cámara Tiene que recalcular También A lo mejor Dejar la estática Ya La idea es que Donde tú tengas Porque tampoco A ver Cuando uno Hace juegos también Tiene que intentar De hacer que Que el juego sea Funcione Lo mejor posible Entonces Tampoco recomendarle Que coloqué Demasiado Demasiada reflexión Siempre Es como un espejo Nomás Alguna parte de agua Pero es poco Un poco Por decirlo De alguna forma Lujoso Colocar Reflexiones Sobre todo Si queréis portarlo Por ejemplo En la Switch Tener cuidado Ya Al lado derecho Van a ver Un panel Que se llama Place Actors En el Place Actors Van a ver Objetos básicos Que viene por defecto Con Unreal Por ejemplo Por ejemplo Un cubo Para poner un cubo En escena Yo solamente Tengo que Tomar el cubo Y arrastrarlo Con el botón Izquierdo Al modo Así de sencillo Acá Hay un montón De objetos Hay un actor Vacío Hay un character Que vamos Un poquito A conversar Que lo que es Un character Más adelante Pero básicamente Es cuando tú Juegas con algún Algún character Que sea como Un personaje principal O algún enemigo El Pound Es un Muy parecido Al character Vamos a también Hablar acerca De los controladores El Pound Si puede ser Controlado Por un controlador Pero no tiene Aspectos Como caminar O saltar O que huele El character Si lo tiene Que también Vamos a Hablar más adelante De eso El Point Like Es como una ampolleta Si te fijas Alumbra solamente En un sector El Player Star Ya lo explica Que es donde Parte el jugador Hay figuras Estándar El plano Triggers Espera Estos son como Los básicos De acá en Lights Están todos los tipos De luces Que también Los vamos viendo De a poquito Las cinemáticas Que hay rieles Cámaras Hay cámaras Como un poquito Más avanzadas Efectos visuales Atmosfera Fog Reflection Decals Los decals Son como Calcamunidades Que están pegadas En las paredes O en algún Suelo La geometría A diferencia Con estos Básicos Como el cubo Que le acabo de mostrar La geometría Es un objeto Que se calcula En tiempo real Ya como este Como el suelo También Es mucho más barato Que cualquier Cualquier objeto 3D Y además Yo puedo adherir Geometría Como en el caso Acá dice Add O puedo Subtraer Geometría Es decir Que si le pongo Un cubo Adentro Se va a arrastrar Es muy recomendable Y cuando hagan puertas O murallas Con puertas O cuban estos Porque no tienen Que estar Muedando Todo el escenario Sino que O toda la pared Con la puerta Sino que Hacen un Hacer una pared De estos foros Y le ponen Después Esto se ven Que tienen ya Como una puerta Hay volúmenes De un montón De cosas Volúmenes De audio Triggers Un kill setup Que te mata Cuando No toca Hay Hay level streaming Que te permite Ver algunas cosas Otras No ocultarlas Mientras no Estás ahí dentro Vamos a ver Los match volumes Que son para Perdón Lab match Que sirven para Para hacer Inteligencia artificial Para crear Caminos Como De un lugar A otro Para hacer Path finding Post proceso De física Hay un montón Paint Para que te cause Te cause daño Vamos a ir viéndolo De poquito Ya Acá al final Están todos los objetos Que vienen por defecto Ya Como El curso No vamos a ver Todos Los tipos Ustedes si quieren Indagar más Pueden ir viéndolo Pero yo les voy a Pasar lo más importante Hay muchas De argumentación Igual Y ustedes también Pueden ir viendo Aquí si fijan Abajo le aparece Alguna La documentación O le aparece Algún Algún detalle De lo que hace ¿Ya? Entonces Vamos a Bueno Al seleccionarlo Botón Suprimir Se eliminan Vamos con este cubito Para que quede Situado justo abajo Nosotros apretamos El Fin Y me queda Posicionado aquí Abajito El sol Con fin Ahora Para poder manipular objetos Yo tengo Yo tengo tres opciones Los puedo mover Los puedo rotar O los puedo escalar Acá arriba A ustedes le aparecen Tres flechitas Una que es para Mover Se fijan En tres dimensiones Acá abajo Igual le aparece El eje coordenado Por si acaso Pueden rotar También En los tres ejes O pueden También Escalar En los tres ejes Si quieren Escalar En En todos los En el mismo tiempo Que en el medio Se mueven Para que tengan El mismo La misma escala Todos juntos Ya Para cambiarlo En vez de estar Presionando acá El shortcut Para cambiarlo Es el espacio La barra espaciadora Fijan Va cambiando Entre los tres Lo cual hace que sea Mucho más rápido No tan tedioso Estar apretando Acá Como ya habíamos discutido Acá en el button liner Aparece el cubo Ya Yo le puedo cambiar El nombre también Puedo cambiar el cubo 1 Puedo también hacer un folder Por ejemplo Cubos Y ahí coloco el cubo Y aparece una carpetita Con todos mis cubos Ya Al lado derecho O donde ustedes Hayan puesto el panel Tiene un panel Que se llama Detalles O Details Y acá Va a aparecer Toda la información De cada uno De los objetos Que estén en pantalla Como por ejemplo El suelo El cubito que hice El player star Ya Todos los cubos O todos los objetos Que hay Serían de una clase Que se llama actor También vamos a indagar Un poco más en eso Más adelante Pero lo importante Que quiero que entiendan Es que todos los actores Tienen una transformación Quiere decir Una localización Una rotación Y una escala Entonces yo puedo moverme De acá Si fijan Automáticamente Cambia aquí el Z El Z en Unreal Estás arriba En Unity El Z O sea El I Es el que estás arriba Ya Si fijan Acá Va cambiando Entonces aquí yo puedo Por ejemplo Colocar un número 100 O 0 Ya Siempre Fijándose en el pivote El pivote aquí está En el medio El cubo Cuando ustedes hagan Modelos 3D El idea es que el pivote Lo hagan en alguna esquinita Para que quede posicionado En 0 a 0 Ya Si ustedes por ejemplo Tiran el cubo A cualquier lado Y dicen Oye pero yo lo quería Como estaba Al principio Lo marcan Y acá al lado Le aparece una flechita amarilla Si lo presionan Se resetea Entonces se va a 0 Lo mismo con la rotación Si yo lo muevo Le aparece una amarilla Para reiniciarlo Y finalmente En la escala Aquí tienen un Un candado El candado sirve Para que Los tres ejes Queden iguales Entonces aquí por ejemplo Solamente cambié El eje X Pero si yo quisiera Que los tres se movieran Al mismo tiempo Yo lo pongo aquí 100 Y me queda un cubo Muy grande Me pasó un cubo con el También Ya ¿Alguna consulta está acá? No ¿Se va entendiendo? La idea La idea La idea es que acá Nosotros vamos aprendiendo Con la práctica Más que nadie Yo más que nada Lo que hago Es enseñarle Cómo funciona Pero después Con la línea práctica No va soltando las manos Se va cortando cosas Así que no se preocupen Si están un poco perdidos Ya Entonces Nos movemos Podemos rotar Modificar O Escalar La imagen O sea Los objetos Otra cosa Cuando yo me muevo acá Fíjense que hay un snap Pequeño snap Si fijan Siempre Se mueve Un cuadrito De lo que está abajo Entonces se llama snap Para darle un poquito Más de precisión Por ejemplo Acá En el eje En el eje Fíjense que se mueve La 10 30 20 10 0 Ya Entonces Yo no quiero que se vea Por ejemplo 11 o 12 ¿Por qué? Porque la escala de mi juego O cómo se mueve Mi nivel Está en esa escala En el 10 Si yo quiero cambiar Esa configuración Voy acá arriba Acá tenemos Tres Tres opciones Una que es de Rotación De movimiento Y de escala Si fijan aquí Está presionado Este Este movimiento Yo lo saco De aquí El snap se pierde Se fijan Yo lo marco Y está en 10 Yo lo voy a tener 50 Por lo tanto Se mueve un poquito más Más fuerte Más largo En 100 500 Si quieren En 1 Que lo tenemos que sacarlo Que el mínimo Es 1 Yo generalmente Lo tengo como en 10 Que va a tener Tanto movimiento Pero no es tan Impreciso Y bueno Paso lo mismo Con el otro Si yo quiero Rotar Me aparece 0 10 20 30 40 50 Etc 45 Y si le saco esto Vamos a andar Como yo quiero Lo mismo Con el Con el Con el Escala Cuando yo hablé Que voy a hacer esto Con el mouse También Pueden calcularlo de acá Con la velocidad De la cámara Y apreté la F Y se va otra vez Entonces Donde Aquí hay una opción De snapping Y acá Este cuadradito Lo que dice Es Si yo quiero usar La La relación Del cubo Local O en el mundo Y vamos a aprender Después Que cada Objeto Que nosotros creemos Va a tener Un eje Coordenado Local Y una En el mundo Ahora si por ejemplo Están moviendo algo Si fijan Y lo tienen así Como de lado Este Me está indicando Que es El eje Local Ya porque Que el cubo Está mirando hacia arriba O sea acá En diagonal Y yo quiero que baje justo Entonces no me sirve Tenerlo así Ya por ejemplo Yo quiero que justo Este baje Hacia el suelo Y entonces Si lo quiero mover Tendré que moverlo Como así Si fijan Pero puedo acordar Puedo acordar Precisión Entonces yo presiono Acá el botoncito Y aparece ahí El eje Global Ya fíjense también Que la La sombra Se va generando Automáticamente Eh Profe Eh Yo me tengo que ir Ahora que Tengo que Tenía una vacuna Como las 12 De ahora si estaba En la orella Vaya nuevo Ya Que la venga bien Chao Igual cuite Eh Dejámoslo hasta acá Chicos Ahí después Seguimos explicando La próxima semana El El viernes Que mañana No hay laboratorio Por razones obvias Así que no No hay clase Ya Partimos la próxima semana O sea que mañana No hay clase O sea no hay que Conectarse No no hay que conectarse No hay problema Vamos a bajar un libre Para que descanse Para que puedan Entrar bien A Gabriel Para que ven Estos videos Ya Lo único que falta Es decir Que en el content browser Pueden colocar Los objetos Que están En Que ustedes van creando Ya como les puse Aquí delante Que fuera Un algo inicial O sea que viniera Con un contenido inicial Van a poder ver Cosas como Esta lámpara Por ejemplo Que viene Por defecto Ya eso yo creo Que estamos bien Para ahora Lo otro importante Que lo voy a repetir En la próxima clase Igual Es que Ustedes En la preferencia Del editor Coloquen No creo que era Fake setting Debiera ser Editor preference Aquí está Region and language Coloquen en inglés Los dos Porque ¿Qué pasa? Aparte Que el editor Esté En Español Influye Con los Blueprints Entonces Yo le digo Ya chicos Busquen un Blueprint Que se llame Branch Si lo tienen En español No le va a aparecer Branch Le va a aparecer Rama Entonces Para facilitar También la programación Es que Estuve en inglés Profesor A mí me queda Una duda Con un ejemplo Que hizo De la pared Con Con La sustracción Que hizo Para hacer Como el espacio Para una puerta Si eso después Uno le puede Explicar Físicas Para colisiones Por ejemplo Para que no atraviese Esa muralla La excepción De la parte Donde queda El hoyo Y si después También se le puede Poner materiales Si Ambas O sea Después los materiales Pasan por donde Antes Se supone Que era espacio De adentro Del polígono Lo que pasa Es que Los polígonos Con BSP Que son geometría La diferencia Es que Todos los materiales Van por cara Dejarse Aquí Vienen con material Max Esto ahí solamente Hice la cara Entonces Debería ser Todo esto Vamos a ver Algunas opciones Para poder Cambiar un poco Los tiles Espanearlo Espanearlo Por ejemplo Por ejemplo Ah porque Está reflectando Por acá Uno puede Configurarlo Para que se vea Para ir cambiando La textura Claro que Esta esfera Es como Ah es la lumina Ah es la lámpara Que está Bueno Así que De parte La textura Acá después Estoy viendo Los materiales Que estoy moviendo Para que queden bien Voy rotando Haciendo flip Los vais Pero tranquilo Si esto Esto lo vamos a ver Después ¿Qué quiero? ¿Ya? Pero para responder Un poco De preguntas Si lo corremos Lo cambiamos Así Entonces Al hacer una Sustracción En dos Volúmenes Se genera una nueva cara Y a esa cara Yo le tengo que aplicar De nuevo El material Justamente Eso Se genera Una nueva cara Y en el caso De Cosas como Más complejas Como el jugador Hay que aplicar Material a cada Triángulo de la malla O Un real Por defecto Le tira Toda la La imagen Al jugador Como Con un por defecto Para Para que el jugador Que como Con un material Me trajo con el tiro Deja de tener la grabación